Tal parece que la polémica siempre está detrás de Mayeli Alonso y es que después de que Lupillo Rivera declarara en una entrevista que aún sigue casado con la chihuahuense porque ella no ha querido firmar el divorcio la empresaria ha sido cuestionada por sus seguidoras en una transmisión en vivo mientras está de compras con muy mala conexión pero siempre al pendiente de los comentarios de sus fans Mayeli asegura ya estar divorciada del padre de sus hijos la chica reality agregó que le parece muy mala onda por parte del toro del corrido esta mentira y piensa que tal vez esto se debe a que la quiso utilizar como excusa para no casarse qué tal hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios la cámara chicas vine a comprar unas cositas unas cositas que ocupo unas cocinis ay este huele bien rico dice Patricia salúdame becha saludos a ver ay huele huele delicious delicious ah no ay no no que rica ay me voy a llevar este se lo llevo a mi novio ay que rico huele 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 deli wow cuando viene esos stockton prontito ay que rico huele ese jabón dice maye que piensas chicas 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 huele delicioso si les gusta que su pareja huela muy rico cuando se baña, este sabe huele súper rico huele y sabe muy rico chicas muy muy rico oigan es que ando haciendo ay no, es que ando haciendo un chorro de recetas nuevas y me la paso yendo a la tienda, viniendo a la tienda porque luego me da por hacer otras cosas nuevas y ahí ando chicas dice, se lo compre a mi esposo ajá, es un body wash, huele muy rico se lo agarre a mi novia ahorita para ver si le gusta y luego compre unas cosas que ocupo chicas porque yo no sé que tengo que voy a la tienda y siempre que voy se me olvida algo yo no sé si ustedes están igual dice cuando el divorcio chicas yo ya estoy divorciada ¿de qué hablan? estoy súper divorciada estoy soltera bueno no estoy soltera tengo novio pero no estoy casada porque dicen cuando el divorcio como les encanta mendigas dice me encanta tu risa no estoy en albertsons albertsons no estoy en CVS parece CVS pero no es yo llevo de todo menos lo que ocupo a veces voy y digo voy a ir y lo principal que quiero es agua y se me olvida el agua siempre se me olvida el agua dice pasa tu snapchat no tengo snapchat no tengo ni snapchat ni twitter nada más tengo instagram facebook tiktok pero lo que uso más es el instagram dice es que Lupe dice que no les da el divorcio que no se los quieres dar chicas ya lo ya se lo di qué gacho es qué gacho miren qué gacho es aquí está qué gacho es en serio qué mala onda es porque no deben estar diciendo mentiras tampoco quiero como caer en decir algo de él pero qué mentiroso en serio sí lo firmé yo tengo mi mi este divorcio chicas claro que sí es que me está echando la culpa porque él no quería casarse yo creo y y está diciendo que por mi culpa por yo no darle el divorcio pero yo me divorcié en el 2019 no sé si lo está haciendo porque yo ya tengo novio no sé no sé no sé si alguien le pidió no sé si alguien le pidió pero no chicas qué gacho en serio se me hizo como bien gacho porque es mentira yo no les echo mentiras chicas menos sobre eso miren es más aquí lo tengo guardado en serio quieren que se los no tuviera no tendría por qué ponérselos pero si se los puedo si se los puedo dar se está cortando la señal aquí si quieren se los pongo pero no veo la necesidad de andar exponiendo como como eso si saben yo ya le di el divorcio ay porque en serio se me hace bien mala onda porque yo ya tengo mi novio y porque antes no había dicho eso o sea se me hace como gacho yo dije en un live que él nunca fue a firmarlo hace tiempo pero yo tuve que ir solita con el juez en el 2019 a que me diera el divorcio porque no sé por qué no lo quería hemos llegado ya al final de esta nota y si te gustó no olvides darle like y compartir a este video tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos no te vayas a ir sin antes escribir tu comentario es muy muy importante tu opinión y recuerda que yo te espero en el próximo video de noticias de la red hasta pronto de la red y no te pierdas de la red de la red de la red ¡Gracias!